Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca Vamos a ver como puedes crear tu propio filtro para Instagram Y como tienes que hacer para que te lo aprueben en unos pocos días La verdad que el proceso es super fácil Necesitamos nada más una herramienta para PC Que la ofrece Instagram, Facebook Que son los mismos dueños como todos sabemos Y la verdad que tiene un manejo super fácil Pero por las dudas le vamos a explicar en detalle Como es que funciona Sin más que decir, continuemos con la computadora A ver como es que hay que hacer Ahora si acá en la computadora lo que necesitamos es este programa Vamos a ir a descargarlo a internet Abrimos nuestro navegador y ponemos Spark Spark solo, nos vamos a confundir con el que sale de Adobe Que no es este, el que nosotros tenemos que bajar es este Spark AR Ponemos acá en el navegador y vemos que nos lleva un link de Facebook Spark AR.facebook.com Este es el que tenemos que bajar Le damos a Download Que es descargar en inglés Descargar nuevamente Y ya se descarga el instalador Lo instalamos como cualquier programa Y acá lo tenemos Esta es la pantalla principal Antes de tener el área de trabajo Y acá lo que podemos ver es que tenemos modelos ya prediseñados Todos cargados para comenzar a trabajar a partir de ellos Como por ejemplo a partir de anteojos, un filtro de color, una máscara Pero lo que nosotros vamos a usar es Arrancar de cero Ponemos Nuevo Proyecto Y acá lo que elegimos es Face Tracking Ponemos acá Y una vez que se nos abre, este es el menú y el área de trabajo No se asusten, tranquilos, que parece complicado Pero van a ver que es súper fácil Acá no ponen lo que estaría viendo el teléfono Podemos agrandarlo si queremos ver más grande Y acá van a aparecer el modelo y las imágenes que carguemos Yo les voy a dejar en la descripción estas dos imágenes Que es muy importante que las bajen Acá tienen el modelo tanto de un rostro masculino como femenino Para que prueben y ahora les voy a mostrar para qué sirven Acá podemos cambiar el subjeto de prueba Podemos poner a una mujer o también tenemos más personas Para probar cómo queda cada uno de ellos Y también algo que tiene este programa y está muy bueno Es que podemos hacer la prueba con nuestro teléfono antes de exportarlo Podemos ir viendo cómo queda el resultado en nuestro teléfono Y probarlo con nuestro rostro Que esto se hace desde acá pero luego lo vamos a ver Muy importante, nosotros nos vamos a centrar con esta área Este objeto Face Tracker podemos ver que es este que está siguiendo la cara Y vamos a comenzar con un tipo Con los anteojos por ejemplo que se aplica como dibujado en la cara En el rostro, no las imágenes que van encima como un objeto Vamos a comenzar mostrándoles cómo se hace Para los dibujos que van como pintados en la cara En este Face Tracker que es esta capa Tenemos que apretar botón derecho acá Darle agregar y poner un Face Mesh Este que dice acá, acá lo agregamos Y ahora vamos a ver que esto en la cara que apareció Es donde va a ir lo que nosotros le pongamos a nuestro sujeto Por ejemplo, ahora, ¿qué elegimos? Bueno, vamos a ir a Photoshop Una vez que tengamos la imagen que vamos a poner Mientras abrimos Photoshop yo les muestro Elegí estos antifases por ejemplo Para ponerle Y que el filtro sean estos antifases Recuerden que la imagen tiene que ser en PNG Archivo con transparencia Eso quiere decir Y lo abrimos en Photoshop Acá muy importante Tenemos que crear un archivo nuevo Con la altura y anchura de 180 píxeles 180 por 180 Acá vamos a crearlo Podemos ver que es muy chiquito Y acá vamos a agregar dos imágenes Por un lado El modelo que les mostré Este Puede ser el rostro masculino o femenino Da igual Y lo arrastramos al 180 por 80 Ya van a ver por qué Control T se selecciona la imagen Con Control T la podemos mover Y ahora clickeamos acá en el candadito Para que mantenga las proporciones Y ponemos por ejemplo 10% y se achica Ahora con Shift apretado Lo podemos agrandar Completamos ahí la imagen Ahí quedó un poquito más Vamos a darle Ahí Y ahora agrandamos para trabajar mejor Y agregamos el antifaz Una vez que agregamos el antifaz a la imagen Tenemos que achicarlo Igual que hicimos anteriormente Y ahora lo que debemos hacer Es colocarlo a la altura de los ojos O donde queremos ubicarlo Vamos a hacer Es un antifaz Lo vamos a poner en los ojos Pues si ustedes quieren ponerlo acá en la nariz También pueden hacerlo Y es donde va a estar ubicado Vamos a ponerlo ahí Un poquito más chiquito Que no sean tan grandes Ahí Y ahora muy importante También es ocultar las capas Las de abajo O si no la pueden borrar Pero esto es para darle la ubicación A nuestro antifaz Así que ocultamos las demás capas Y guardamos el antifaz como PNG Vamos a guardarlo en el escritorio Como el nombre antifaz para Spark Le damos guardar Y ahora acá en el programa Spark Tenemos que hacer doble clic en Face Mesh Que es el rostro acá lo que está siguiendo Tenemos que ir acá a la derecha Donde dice Materials Y el más Que es para crear un nuevo material Hacemos clic Y vemos que acá se creó como una máscara Podemos verlo Acá a la izquierda tenemos el material Clickeamos en el material que creamos recién Y ahora nuevamente nos volvemos para la derecha Y tenemos textura Acá elegimos el archivo En este caso nuestro antifaz Ubicado No el antifaz original Sino el que ubicamos en la máscara Le damos abrir Y ya lo tenemos Acá pueden ver Que quedó ubicado a la altura de los ojos Como nosotros lo elegimos Ahora vamos a crear otro tipo de efectos Para nuestro filtro Sino que no sean Las cintas antifaz que quede en la cara Ya les voy a mostrar como probarlo en nuestro teléfono Como exportarlo Y también como subirlo a Instagram Para que no lo acepten Pero primero continuamos acá en el programa Investigando su niebla Acá tenemos nuestro Face Tracking Si nosotros acá en nuestro seguidor de cara Hacemos botón derecho Add, agregar Tenemos distintos tipos Por ejemplo Particle System Que vamos a ver lo que hace Nos larga partículas Con este dibujito blanco y negro Que es lo que nos hacía antes Podemos moverlo directamente con las flechas de acá O si no Podemos moverlo con los ajustes de posición De acá a la derecha Pero ahora en el que nosotros nos vamos a centrar Es en este botón derecho Face Tracker Agregar Y vamos a darle acá Plano ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que se nos agrega Un cuadrado liso Justo al rostro del sujeto Acá modificando la posición Vamos a subirlo Un poco 0,2 Y vemos que se va muy arriba Vamos a poner 0,14 Acá que queda en la frente O si no, no, un poquito menos 0,13 Un poquito menos 0,12 A mi me gusta Nuevamente Tenemos que crear un material En este objeto Como creamos un material Acá Donde dice materias Clic en el más Y vamos a darle crear nuevo material Vamos a ver que quedó en blanco Es el material 1 Podemos diferenciar Cambiándole el nombre Vamos a poner Acá en este material 2 Vamos a elegir el archivo que queremos En este caso vamos a poner el suscripción Digamos en plano Acá en la escala En el eje X Que es este Justamente queremos que quede más ancho Vamos a probar De poner 0,3 Vemos que se va alargando Si ponemos 0,9 Por ejemplo Ahí queda prácticamente perfecto Si ponemos 2,3 Para que vean Ya queda muy ancho Así que vamos a ponerle 1,8 Y ahí para mi quedó perfecto Y esto es un objeto Que no queda dibujado en la piel Porque está como plano Y no como face mesh Pero todo depende del face tracker Acá podemos minimizarlo Que está todo de este Seguidor face tracker Que lo pueden agregar directamente Desde add Agregar Escena Face tracker Y para probar como queda nuestro teléfono Tenemos que conectarlo a la computadora Bajar esta aplicación Que estamos viendo en el teléfono Abrir la aplicación Lógicamente Y darle acá Test on device Probar en el dispositivo Ya me detecta Que tengo un 9T Y le damos a enviar Ahí está cargando Y automáticamente Se nos abre la cara frontal Y tenemos el filtro puesto Queda bastante gracioso Pero bueno Esto es lo que recién Terminamos de crear Así que si nos gustó el resultado Ahora vamos a aprender Como hay que exportarlo Ahora para poder exportarlo Y subirlo a Instagram Lo que tenemos que hacer Es darle acá a file Archivo Y darle a exportar Y subir Ponemos acá click Nos va a cargar acá Para todos los sistemas operativos Y acá titlamos Publicar como nuevo efecto Porque no es ninguna actualización De un efecto existente Ponemos así Tal cual como está Upload Esperamos que se complete el proceso Y automáticamente Se nos abre el navegador Con el sitio web Para exportarlo Recuerden que tenemos que tener Una cuenta de Facebook Lógicamente Ya que está asociado con Instagram Como acá dice en el enlace Facebook.com Barra Spark Art Y acá elegimos Para qué plataforma Se puede publicar No se puede parar a las dos Vamos a elegir Instagram En este caso Y ahora sí Vamos a ver que se va a publicar En mi cuenta Tecnoteca Yt Vayan a seguirnos Porque yo ya la tengo Asociada a mi cuenta De Facebook Y acá tenemos El archivo Ya lo dejamos ahí cargado Vamos a ponerle Un nombre Ahí está Una categoría Tenemos que elegir Vamos a poner Selfie Efectos que se aplican A la cara Usan en la cámara frontal Es este Seleccionamos acá Podemos hasta cuatro categorías Pero esta es la ideal Para nosotros Acá las palabras clave Las etiquetas En qué consiste nuestro efecto Podemos poner Antifaz Son las palabras clave Para que cuando la gente Busque Aparezca esto Acá podemos cambiar Quien es el propietario Del efecto En Facebook Y también El propietario En la cuenta de Instagram Ahora lo que nos pide Es que grabemos Un video Usando nuestro filtro Como lo probamos Como le mostré recién Que lo conectamos A nuestro celular Y desde ahí Grabamos el video Así que Vamos a grabar el video Acá me acabo de Bajar el video A la computadora Lo grabé en el celular Y me lo mandé A Google Drive Así que recién Lo bajé acá Lo podemos ver Es un medito de prueba Para que Instagram Verifique más o menos Cómo funciona Y también No me olvide decirles Que el proceso de aceptación Puede tardar De tres a cinco días No es mucho Pero hay que tener paciencia Ahora le damos acá A elegir archivo Le damos que sí A abrir Y acá lo va a cargar Recuerden que tiene Tiene un máximo De treinta megas Empieza a cargar Vamos a cerrar esto Y ahora ya nos aparece Acá nuestro video Podemos ver Que acá lo podemos ver Cómo quedó Y acá tenemos Que elegir La miniatura Para que lo vea la gente Vamos a poner Una imagen Que este es el icono Vemos la medida Doscientos por doscientos Vamos a abrir Photoshop Nuevamente Vamos a ir Archivo nuevo Doscientos por doscientos Y vamos a poner El antifaz Ahora sí El icono tenemos que guardar En formato JPG Ahí lo guardamos Se terminó de guardar Y lo subimos acá En la página Acá tenemos Ícono para filtro Que tiene que ser Descriptivo Acuérdense No pueden poner Ningún nombre De su cuenta De Instagram Ni mucho texto Ni nada Tiene que ser Bien descriptivo Si no Instagram Se los va a rechazar Acá quedó el icono Así es como se va a ver Me borraron En la T Pero bueno Ahí se ve la antifaz Fecha de publicación Lo más pronto posible Viene por defecto Si no podemos elegir Nosotros Cuando queremos Que se publique Y acá Una descripción Del efecto Y ya lo podemos dar A enviar Es súper fácil Le damos Submit Enviar Y ahora sí Todo nuestro proceso Ya terminó Ahora queda todo En manos de Instagram Podemos ver Que el borrador ya está Que en revisión Dice fecha estimada 2 de agosto Yo les dije Suelen tardar Entre 3 a 5 días Como mucho Y queda controlar En esta página En este sitio web Si lo aceptaron O no Lo que está bueno Que también podemos ver Acá las estadísticas De nuestro filtro Si en algún momento Se publica Y podemos ver Cuanta interacción tiene Cuanta gente lo usa Así que Está bastante copado Esto Acá si volvemos a efectos Tenemos todos los filtros Que vayamos creando Va a aparecer Uno debajo del otro Este es el dibujito Que cargamos nosotros Dice en estado de revisión Acá podemos obtener El link para copiarlo Y enviárselo a un amigo Así que esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el video No olvides dejar Tu me gusta Suscribirte Y si te animaste A crear tu propio filtro Y ya te lo aceptaron No olvides subir tu historia En Instagram Etiquetándonos Así te reposteamos Y todos vemos Que es lo que se formó Gracias a este tutorial Te recuerda visitarnos En nuestras redes sociales Suscribirte Y esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Chau chau